Si lo viento te obedece y la mar de ti calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con el agua de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Este anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puede haber. Tú ves el agua fluir, con la cual se posiega la sed que aprisiona su boca. Con la sombra de un árbol del cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Tú puedes ser la croftal, las estrellas que alumbran lo negro y un inmenso cielo. Si lo ves, entonces la fiesta que Dios es real no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que vive, puedo verlo en la risa de un niño cuando voy pasando. Yo sé que vive, puedo verlo en la risa de un niño cuando voy pasando. Yo sé que vive, puedo verlo en la risa de un niño. Cuando voy pasando, al oír el camino del mar, que me viste cantando. Y hay un Dios verdadero que me hizo toda la creación. Yo sé que vive, yo sé que vive, puedo verlo en la risa de un niño cuando voy pasando. Yo sé que vive, puedo verlo en la risa de un niño cuando voy pasando. Yo sé que vive, puedo verlo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y hay un Dios verdadero que me hizo toda la creación. Yo sé que vive, puedo verlo en la risa de un niño cuando voy adelante. Gracias por ver el video.